Oye, mano pa' arriba que le guste Cuba Y también, ¿qué? La música cubana ¿A quién no le gusta Cuba? ¿Cómo? ¿A quién no le gusta un poquito? Repíteme ya ese coro Ay, mira, mira, mira qué bonito ¿A quién no le gusta Cuba? ¡Vamos! ¿A quién no le gusta un poquito? Mira qué bonita está la rumba en la tropical ¿A quién no le gusta Cuba? ¿No te la pierdas? ¿A quién no le gusta un poquito? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta mi Cuba? ¿A quién no le gusta Cuba? ¿Qué dicen? ¿A quién no le gusta un poquito? No es de dudar que a ti te gusta Cuba Y por muchas razones tiene que visitar Pa' encontrar en la esquina de un parque Su religión y su arte la rompe en un solar Hay de saber que habrá siempre un amigo Y una mulata contigo De la mano al bailar Seguro estoy Sin que me quede duda Y te puedo decir ¿A quién no le gusta Cuba? ¿A quién no le gusta Cuba? ¿Qué dicen? Y alegoro ¿A quién no le gusta Cuba? ¿A quién no le gusta un poquito? Repíteme yo ese seguro Ay, mira, mira, mira qué bonito ¿A quién no le gusta Cuba? ¿A quién no le gusta un poquito? No, 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 no Que va, no te la puedes perder Ni Cuba ¿A quién? A quién no le gusta un poquito Mira qué bonita está La rumba en la trópica ¿A quién no le gusta Cuba? ¡Qué rica! A quién no le gusta un poquito Vamos echando Vamos echando pa' Cuba Mambo Voy a ver Tú sabes cómo voy Cintando Y acabando Sube, sube Oye Recogre la maleta Recogre la muchacho Que nos vamos pa' La Habana Recogre la maleta Que nos vamos pa' La Habana Vamos a una fiesta bonita Que la van a ti te llamar Recogre la maleta Que nos vamos pa' La Habana Como dice la manga y revés A mí no me toco la campana Recogre la maleta ¡Fiesta! Recogre la maleta ¡Qué mejor! Recogre la maleta Recogre la maleta ¡Por eso! Me voy, me voy Para la Habana ¡Vamos! Me voy, me voy Para la Habana ¡Súbelo! Me voy, me voy Ay mira que me voy Yo me voy, que me voy Me voy, me voy Yo me voy Para la Habana Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy ¡Qué bien! Me voy, me voy Me voy, me voy Me voy, me voy Oye nos vamos echando Para ver a la familia Para ver a los hermanos Para ver a nuestra sangre Así que nos vamos pa' tú A mi hermano Me voy, me voy ¡Fiesta! Para la Habana Me voy, me voy Me voy, me voy ¿Qué? Para la Habana Y como dice mi gente Me voy, me voy Me voy, me voy